Me canso, ganso. Me inspiré mucho en él. Yo soñaba con algún día poder hacer lo que él hacía. Que escribía, actuaba, producía y dirigía. Y entonces, cuando yo pude, entré a estudiar arte dramático, en la cual estudié para escribir, para dirigir y para actuar. Y siempre con la idea de poder hacer cine. Oye, ¿y es cierto que conociste a Groucho Marx en ese tiempo? Ah, sí. Al enorme Groucho Marx. Al enorme, mi Groucho especialmente, ¿no? Sí, bueno, él era el ideólogo, ¿no? No, era una maravilla. En ese entonces estaba el Festival de Acapulco, un festival de cine, la reseña de Acapulco. Y entonces ahí invitaban muchísimas, muchísimas estrellas. Entonces, un día íbamos a Pancho Córdoba. ¿Te acuerdas de Pancho Córdoba? El actor maravilloso que hizo tantas películas conmigo. Pancho Córdoba y yo estábamos de smoking en el elevador, yendo a la película de esa noche, que era una película alemana. Y cuando de repente se abre la puerta y entra Groucho Marx. Por poco nos desmayamos, Pancho y yo. Entonces Pancho se puso muy nervioso y yo me quedé mudo. Y Pancho le dice, Ya no sabía cómo decirle, ¿no? Dice, I admire you so much, le dice, ¿no? Que hablaba en inglés. Y le dice, Groucho, le dice, Don't worry, it's only natural. Solo es natural, ¿no? Qué bonito. Y entonces, bueno, nos quedamos y nos fuimos a ver la película. La película era una de esas películas de un fotógrafo que se vuelve director, ¿no? Y son aburridísimas, son muy bonitas y aburridísimas, ¿no? Entonces, después de la película, estábamos en el lobby del lugar ese maravilloso, es un fuerte que hay en Acapulco. Sí. Y entonces, enorme el lobby. Y hasta allá estaba Groucho, ¿no? Y Pancho y yo no le quitábamos la vista. Yo creo, yo no sé si él se enteró quiénes éramos, ¿no? O se dio cuenta simplemente... De que estaban muy embelezados con él. Que nos queríamos que se nos caía la baba, ¿no? Sí. Entonces, se vino caminando hacia nosotros. Y se vino caminando con su famoso caminata que hacía. Te voy a decir cómo hacía. A ver. Es buenísimo. Se vino hacia nosotros y entonces nos dice, referencia a la película alemana, ahora comprendo por qué perdieron la guerra. ¡Oh! Ha, 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 ha!